Estamos en Héctor Tejada, partimos cuarto de Chupiucaguana, primer auto en llegar a Héctor Tejada Muy buena ventaja que le hemos sacado a todos nuestros rivales, vamos a ver cómo vamos El Toyota, espectacular en el barro, tracción trasera, mi copiloto, espectacular en la lectura Estamos muy contentos, ahora nos vamos a Pamacañagua para cerrar bonito la etapa ¡Qué rico weón! ¡Qué rico weón! ¡ Där valuation te puseLeta! ¡Qué rico weón! ¿Qué rico weón? ¡Bien fuerte! ¡¡¡Vamos! ¡¡Martinette! ¡Qué rico! Que rico No, no, no Victor Victor ¡Pau, lo Castro! ¡Pau! Espera, espera En camino de... Uy, que rico Que buena Que rico Entramos Que rico Que rico Vamos Que rico Vamos Que bueno Que bueno Silba, Cholo Viene a segunda La general es de Ah, no, mas rico Es un levo Es un levo Es un levo Uy, la estorza, la estorza Que buena Toma Mite ー Mite Timitiva Mira Mite Mite Mote Soy Jonas en la caja de Jainer jaja Jaja llega y eso que truco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Justa, paró, huevo. Ah, para que lo pase, para que lo pase, para que lo vino. Yo creo que ha parado por ellos, huevo. Sí, sí, lo deje pasar por más pa' ahí. ¡Avá, se te va a chocar en el culo! ¡Avá, se te va a chocar en el culo! ¡Sí, chucha, huevo! ¡Dale, chato! ¡Dale, carajo! ¡Dale, huevo, dale! ¡Dale, huevo! ¡Dale, huevo! ¡Nos vejas! ¡Avá, se te va a chocar en el culo! ¡Dale, huevo! ¡No, no, 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 no! ¡Dale, huevo! ¡Dale, huevo! ¡Y huevo, huevo, huevo! ¡Y huevo! ¡Dale, huevo!